Hola, nos encontramos en la institución universitaria Pascol Bravo en el laboratorio electrónica donde el día de hoy vamos a realizar la práctica sobre el uso general del generador de señales. Las principales partes del generador de señales son el botón de encendido, la perilla de sintonización de frecuencia, la perilla multiplicadora, el panel de generación de señal, de distintos modos de generación de señal y donde el más común es el de CW que es el de forma de onda continua. También tenemos el panel de forma de onda, senozoidal, triangular o cuadrada, tenemos la perilla DC offset que sirve para montar la señal en una señal DC, también tenemos la perilla de atenuación de la señal y la calibración de la amplitud de la señal. También tenemos la salida de conexión de los cables que tiene una impedancia de 50 ohmios para una mayor fluidez de la corriente. Tenemos el botón de encendido de modulación AM y sus distintas modalidades de configuración. Tenemos la perilla de trigger y el botón de simetría de la señal. Luego de haber mostrado las características generales del generador de funciones, vamos a proceder con un ejemplo. En este caso voy a ajustar la perilla de frecuencia de señal en 10. La perilla multiplicadora en 1 kHz nos aseguramos que el modo de entrega de señal esté en CW y nuestro modo de onda esté en modo senozoidal. Ahora procedemos a hacer la conexión de los equipos. Podemos ver una conexión de BNC, CAIMAN. Vamos a conectar a la terminal de salida del generador y lo conectamos a la terminal del osciloscopio. Conectamos la terminal positiva con la punta del osciloscopio y la terminal negativa a la tierra de la punta del osciloscopio. Luego de haber configurado nuestra señal, procedemos a visualizarla en el osciloscopio. Como podemos ver, nos arroja el valor de 10 por 1 kHz, es decir, de una frecuencia de 10 kHz. También podemos ver que está en forma sinusoidal si lo quisiéramos cambiar en forma triangular o en forma cuadrada. También podemos ver que podemos montar la señal en una señal de C, montarla en una señal de C negativa o montarla en una señal de C positiva. También podemos ver que podemos jugar con la amplitud de la señal con la perilla, montarla para amplitud y también con la simetría de la señal. Podemos ver aquí un poco con la simetría de la señal. Luego de esta práctica podemos ver que este aparato nos ayuda a generar las señales según los distintos requerimientos de frecuencia, tipo de onda y amplitud de la señal. ¡Suscríbete al canal!